Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Cricks94. Hoy nos estoy a criticar a la película Hostel Part 2, o en español Hostel Part 2. Alerta de spoiler. Esta película, bueno, es técnicamente que la original, o sea que la primera, pero esta vez no es de un grupo de chicos, sino que es un grupo de chicas, las cuales estas las llaman, las meten en un lugar recóndito de Suecia, o algo así por el estilo, no me acuerdo, y las empiezan a torturar ya que las venden al mejor postor para que las torturen. Y eso. Para ser sincero, esta trama la verdad estuvo algo bastante revolucionaria. A lo que me refiero es que aquí se mostraron mejor los asesinatos, los que pagaban a las víctimas para ver su ejecución. Bueno, no ejecución, sino que ellos mismos pagaban para torturarlos, y eso es algo bastante raro, porque esto más me recuerda a las Red Rooms, esas cuartos rojos que no existen. Pero de ahí en más, la trama estuvo mejor que la primera, o sea, aquí es de esos poquísimos casos que la secuela es mucho mejor que la principal. Aunque, si elijo entre la primera y la segunda, pues creo que me quedo, entre comillas, con la primera. Porque no sé, tiene algo más de sentimiento, y aquí, no sé, es como algo más de emporonamiento, por así decirlo. Los personajes aquí, pues, las chicas principales, solo la tercera me pareció de relleno, o sea, solo estuvo ahí solo para que la maten, y ya estaba toda sensible y eso. Lo cual no me pareció bien para la trama, porque, o sea, los personajes tienen que aportar algo, porque si no, para que están en la película, no más solo de relleno. Debo que decir, los escenarios aquí estuvieron bastante asombrosos e increíbles. No diría que son tal cual es como lo de la primera, o sea, yo sé perfectamente sobre eso, pero aquí los escenarios estuvieron mil veces mejor que las primeras, y la tercera. Así que, bueno. En conclusión, Hostel Part 2, o Hostel Parte 2, es una secuela que, si ya viste la primera, te recomiendo mucho que la veas. No es que diría de que esto tenga algo de secuencia, o sea, al protagonista de la primera lo mataron, y así, y eso. Por lo cual diría que sí es recomendable, por si la quieres ver, obviamente, si ver la primera o la tercera. Pero si la quieres ver cronológicamente, pues sí, debes que verla, obviamente, después de la primera. Mi calificación para Hostel Part 2, o Hostel Parte 2, es un 7 de 10. Es bastante recomendable, bastante entretenida, y de hecho, tiene un poco más de sangre que la primera y la tercera, que esta semana vamos a criticar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que si este contenido es de tu agredor, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te llegue las notificaciones cuando suba un nuevo video. Recuerda darle like, comentar, compartir, y eso. También recuerda seguirme en todas mis redes sociales, en Facebook, Twitter, e Instagram. Sin nada más que llegar, yo soy RIP y 4... Perdón, perdón. Mi nombre es Krix94, y nos estaremos viendo hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias!